No nadas nada, no traje, traje. Dice una frase que la verdad no sé de dónde salió, pero es muy chistosa. Yo no sé si ustedes hayan nadado el día de hoy, pero seguramente hayan utilizado la letra N, que desde luego ella sí nada. Porque digamos que los jeroglíficos de los que, digamos, surgió, pues representa a un pez. Les puedo decir que es una de las tres nasales de nuestro abecedario, junto con la M y la Ñ, es aquella que cuando la pronunciamos sale aire por la nariz. Hagan la prueba, por favor, en este momento, tápense la nariz y digan N con la nariz tapada y destapada y van a ver la diferencia en su pronunciación. Mientras ustedes están entretenidos en eso, yo les voy a seguir contando que, por ejemplo, está en palabras que tienen que ver con la niñez. Niño, no, no, nene, nona y todo el mundo infantil. Que también tiene que ver con lo nuevo, novedad, neo, novato, novicio, pero también con la negatividad y con las cosas que quiere decir que no. Nada, nadie, ninguno, negativo, nulo, nunca, nel. Lo que sí es que la letra N nos ayuda a encaminar nuestra vida, pues siempre apunta hacia el norte, pero contradictoriamente también lo decimos para definir a alguien cuyo nombre no queremos revelar. Le ponemos una N a ese nombre. Yo les podría estar dando N. mil datos sobre la N, pero como tenemos poco tiempo, lo voy a reducir simplemente a decirles por enésima vez el saludo que dice bienvenidos a La Dichosa Palabra. Bueno, sospecho que pocas veces se ha dicho sobre la Antígona de Sófocles que es una tragedia racionalista, pero pretendo mostrar mis argumentos con cuatro citas de los coros de esta tragedia de Sófocles, La Antígona. Los dioses han hecho engendrar la razón en los hombres como el mayor de todos los bienes que existen. En otra parte, entre los hombres la irreflexión es con mucho el mayor de los males, la irreflexión. Y el corifeo, en las últimas frases de esta tragedia, afirma esto. La cordura es con mucho el primer paso a la felicidad. Soy Pablo Boullosa. Estoy medio loco, no importa. Buenas noches. Escribían Adolfo, Bioy, Cazares y Borges en la nota preliminar de esta fabulosa recopilación. Uno de los muchos agrados que puede suministrar la literatura es el agrado de lo narrativo. Este libro quiere proponer al lector algunos ejemplos del género. Bueno, hemos interrogado textos de diversas naciones y de diversas épocas sin omitir antiguas y generosas fuentes orientales. La anécdota, la parábola y el relato hayan aquí hospitalidad a condición de ser breves. Lo esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar, en estas piezas. Lo demás es episodio, ilustrativo, análisis psicológico, feliz o inoportuno adorno verbal. Esperamos que estas páginas te diviertan tanto como nos divirtieron a nosotros. Elijo una de estas páginas, el castillo. Es unas líneas de Jacques, el fatalista de Diderot. Así llegó a un inmenso castillo en cuyo frontispicio estaba grabado. A nadie pertenezco y a todos. Antes de entrar ya estabas aquí. Quedarás aquí cuando salgas. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La otra vez que estábamos aquí regalamos un libro de ajo para quienes se debaten en esa polaridad intersustentante entre si los libros deben de ser en papel o si deben de ser virtuales. Ajo proporciona, por ejemplo, esta manera de traer sus micropoéticas. Lo acabo de sacar de este tubito. Lo que pasa es que como es transparente dije para que lo enseñe. Y aquí vienen sus poemas y están muy bonitos. Es como un pantógrafo. Me hago bolas y además si quieren usarlo de abanico no sirve. Ahora voy a leerles la que escogí. Bastante tiene una con lo que no tiene. La repito para que la note. Bastante tiene una con lo que no tiene. Bienvenidos a La Dichosa. Qué cierto, qué cierto, la verdad. Él es Eduardo Casar y yo soy Laura García. Esto es La Dichosa Palabra. Y ustedes son nuestro adorado público que tiene que empezar ya a... Pues se mandaron sus preguntas, pero también sus respuestas, porque les mandamos algunas tareas desde bien temprano. Por ejemplo, esta. Estamos buscando un personaje. Ajo buscar solo por el título de su primer libro. Publicado en una editorial casi marciana. Qué poeta era medio experto en satélites de los planetas. Segunda pista. Despertó de ser niño. Está rebuscada, está rebuscada, bullosa. Muy bien, nos pones a pensar. Analícenla poco a poco. Poco a poco. Si ustedes la quieren otra vez escuchar, leer, vayan a las redes sociales de La Dichosa Palabra, porque ahí están. No se las puedo volver a repetir. Pero en cualquier caso, serán todas bienvenidas y al final diremos de qué personaje se trata esta noche. Hoy vamos a empezar con una pregunta de Gilberto Vázquez que nos pide, a él le gustaría, a mí también me gustaría que por ejemplo alguien hablara sobre León Felipe. Sí, yo me apunto con León Felipe porque la primera vez que leí algo de León Felipe fue en un café en Toluca. Imagínate, leyendo pues en Toluca. En Toluca. Y leí completito, oh, este viejo y roto violín y acabé llorando. No me había pasado ni con Amado Nervo porque nunca había tenido nada con eso. León Felipe es un gran poeta. Ustedes pueden verlo, si lo quieren ver en Muerto, en una estatua magnífica que está en el centro de La Casa del Lago. Realmente es una verdadera estatua preciosa. Un León Felipe que no está estilizado, sino que es muy real. León Felipe es un poeta español que vino aquí después de la Guerra Civil Española. Ya había estado aquí. Es un poeta para mí muy, muy, muy bueno. Voy a poner ahí dos datos. Luis Ríos, un poeta muy sutil. Tiene un libro, León Felipe, poeta de barro, María Luisa Capella. Tiene otro sobre la huella mexicana en la obra de León Felipe. ¿Qué acaba de fallecer, María Luisa Capella? No, no. No, está vivita. ¿Y coleando? No, coleando no sé, porque hablé por teléfono con ella y no teníamos una cosa gráfica. Ah, qué bueno, ¿no? El de Luis Ríos son entrevistas que durante muchos años hizo con León Felipe. ¿Perdón, el qué? El libro de Luis Ríos sobre León Felipe lo basó en entrevistas que hizo durante mucho tiempo. Lo grabó y ya se reeditó en España ese libro. Y fue su tesis de doctorado. Ah, de Ríos. León Felipe es un poeta muy narrativo, muy confesional, con un ritmo oculto que no se le nota a primera vista. Así es mi vida, piedra, como tú, como tú, canto que ruedas. Que es una canción que, por cierto, canta Paco Ibáñez, que es buenísima, tiene algunos poemas. Pero, por lo general, sus poemas son, sus libros de poemas, son poemas entrelazados donde va creando una cuestión muy narrativa. Él tradujo a Walt Whitman y tradujo algunas obras de Shakespeare, además de otras cosas. Y ese Elio también tradujo. ¿A Elio también lo tradujo? Están perdidas algunas traducciones de él, creo. Ay, sí, no sé por qué no he encontrado ese dato. Sí. Pero cuando lo encuentre... Oye, fue... Tú decías que la primera vez que vino a México, antes de la Guerra Civil, cuando todavía estaba por el mundo viajando libremente, fue agregado cultural en México, fue en la Embajada. ¿Ah, sí? Tuvo un cargo, sí. Y fue el profesor también de literatura. ¿En dónde? Me parece que en Veracruz estuvo alojado mucho tiempo. Sí, yo me acuerdo que... Bueno... No sé quién decía que lo más importante que había pasado en Monterrey, desde el punto de vista cultural, había sido que León Felipe había pasado una temporada ahí. Lo hacía como un chiste, obviamente. Saludos a Monterrey. León Felipe es un poeta muy, muy fuerte. Él le llamaba a sus traducciones paráfrasis. Sí. Porque son traducciones muy libres. Para mí, él capta, para mí, el espíritu de Shakespeare y entonces le da ese tono poético. El asesino del sueño, así se llama su Macbeth, el pañuelo encantado, así se llama su hotelo. Es un poeta con un enorme ritmo que no se le nota porque a muchos les parece solamente confesional y prosaico. Lo es, pero lo es siempre con el agregado de un tejido muy fuerte. Esa es más o menos mi idea, pero sigamos si quieren. Muchas veces se ha dicho que, yo era con una anécdota de un periodista que le preguntó a Juan Larrea, otro poeta español, le dijo, oiga, usted y León Felipe son poetas inclasificables porque no pertenecen exactamente a una generación. Y Juan Larrea le contestó al periodista, ¿inclasificables? No, desorbitados. Que me parece muy bonito. Ahora, yo no sé si ya nos tenemos que ir a un corte. Solo quiero que se hagan un inmenso favor a sí mismos y que vayan a YouTube, esa es mi recomendación, y escuchen a León Felipe decir con él mismo, con su voz, porque hay muchos videos que lo interpretan, un poema que se llama Autorretrato, o qué lástima. Es realmente una absoluta joya. Y es un retrato de él. Él fue actor de teatro, o sea, que me imagino que también tenía una técnica. Yo les recomiendo a propósito lo que dice Pablo, la UNAM sacó en Voz Viva de México todo un acetato, me acuerdo, que ahora está precisamente accesible, con León Felipe leyendo su obra. Porque hay quienes leen bien su obra y quienes la leen. Sí, sí, entonces... Pero de veras ese es el corretrato de León Felipe, donde además se describe como un hombre... Curiosamente casi muchos, casi uno, cuando uno piensa en los grandes puestos españoles, piensan, ah, claro, desde Góngora, Cordobés, y todo el mundo ama su tierra y habla de sus parajes de la infancia. Y León Felipe dice, yo no tengo ni patria, ni casa solariega, ni tierra provinciana, no tengo ni un retrato de un miabuelo que haya ganado una batalla. Soy un pobre paria que solo tiene una capa. Bueno, en realidad lo dice mucho mejor, pero está... Léanlo a describirse a sí mismo, es muy, muy padre. Esa sería mi recomendación. Sí, pero... Y escuchar su voz leyéndose... Es la gran cosa. Qué bonito, hemos empezado hoy el programa. Me gusta mucho. Por cierto, León Felipe, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre ya de por sí poético, pero bueno, firmaba León Felipe. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Otro apellido era Camino. Se llamaba algo así como Felipe Camino García de las Rosas o una cosa muy... Bueno. No me acuerdo. Búsquenlo también en el tiempo. Poetazo. Pero antes de irse a eso, les vamos a leer la definición de la dichosa palabra de esta noche para que se viven los libros que vamos a estar presentándoles, que también están buenísimos. Estamos con un verbo. Cortar el pelo a alguien, dejando un círculo visible de piel arriba de la cabeza, como signo de haber entrado al clero. Es una gran pista. O a los punks. Pero también... O a los que ya no tienen pelo y que deciden ya raparse. Simplemente se le dice así también a cortar el pelo. Es un verbo muy bonito, muy... No, no, no largo. No sé cómo es, pero lo que sí es tan bonito son los libros de esta noche. Bueno, si Sherlock Holmes hubiera hecho eso que dice la dichosa palabra, quizá no lo habríamos notado. Vamos a obsequiarles a ustedes el famosísimo Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, por una cortesía de Lectoro. Los sueños de Acerrín, de José Antonio Rosique. Estas memorias de la infancia que tienen muchas referencias a la Ciudad de México. Es un obsequio de la Universidad Autónoma Metropolitana para ustedes. Y también tenemos la novela más famosa de Mariano Azuela, que es Los de Abajo, que es la más representativa de la novela de la Revolución Mexicana. Y que curiosamente trata sobre el desconocimiento de las metas de la Revolución por parte de quienes la ejecutaron. Eso es sobre lo que trata. Ahora, ustedes leanla porque es muy viva y muy todo. Se las vamos a regalar porque aquí dice que está prohibida su venta, es del Fondo de Cultura Económica. ¿Puedo hacer un paréntesis? Yo nunca he entendido por qué cuando te hablaban bien de la Revolución Mexicana en tus clases de secundaria y te hablaban elogiosamente de la Revolución Mexicana, te ponían a leer ese libro que es una crítica brutal de la Feroz. Para tener todos los ángulos. Para que no creyeras nada de lo que te habían dicho tus maestros. Bueno, pero eso es si la leías bien porque hay quienes leen esto y solamente ven lo que ya tienen prefijado. Ok. Y dicen, ahí sale Villa, ahí sale Panfilonatera. La novela de la Revolución Mexicana no es un estudio historiográfico, etc. Bueno, ya creo que no sé. Tienes razón, tienes razón. ¿Y cómo se va a poner el corte? Nos vamos y volvemos enseguida. Estamos en Antonia, la oficina del libro. Bueno, aquí ofrecemos talleres de literatura, de escritura, un poco de lectura de poesía. Tuvimos uno de encuadernación. Mi mamá está haciendo uno los sábados muy bonito de grabado. Esto de tener como una librería de viejo no lo encuentras muy seguido y es un poco complicado que te pueda funcionar como negocio. Pero es muy bonito porque aún así estás ofreciendo cultura, el que las personas sepan, el que puedan venir un rato a buscar un libro que quieren y encontrarlo por lo menos más económico. El concepto que tiene Antonia un poco es justo que sea un lugar bonito para pasar el rato, para que se sientan más atraídos hacia los libros. Sentarte, desayunar un rato y luego seguir con tu café y leer, porque tenemos cafetería, desayunos. O como el hecho de estar rodeado de los libros hace que la vibra se sienta como más tranquila. O luego la gente solo viene a desayunar y ve que tenemos libros y pues empiezan a curosear, se levantan después del desayuno. Y justo ese es el concepto que tiene un poco Antonia. Y también la calle en la que estamos es un poco vacía y es más tranquilo para la gente estar aquí. Y se pueden sentar y tienen como su espacio para poder hacer lo que gusten. Antonia se encuentra en Antonio Sola 67A, Colonia Condesa. Aquí los esperamos muy felizmente. Y aprovecho para mandarle un saludo a la dichosa palabra. Felices 20 años. Un saludo muy grande y una felicitación a la oficina del libro, a Antonia a la oficina del libro. Y también a todos los, lo comentábamos ahorita, los heroicos pequeños empresarios que abren librerías y que promueven el libro localmente. Muchísimas felicidades. Entonces, vámonos con preguntas de nuestro culto público, como esta pregunta que tenemos aquí, nos la formula David Martínez y nos pide que hablemos del diluvio universal. Saludos a todos los que están recibiendo lluvia. Los europeos a lo mejor dicen, ¿de cuál? ¿No? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál de todos? Que llegue. Que llegue el diluvio universal. Sí, los de Coahuila. Los de Coahuila. No, ahí sí están inundados. Es decir, el diluvio universal ahorita no está bien organizado. Está mal distribuido. Pero ¿quién lo organizó? ¿Cómo es tu puesto? Bueno, evidentemente siempre que pensamos en el diluvio universal, culturalmente nos referimos al diluvio bíblico, al diluvio que aparece en el Génesis y al diluvio de Noé y su arca. Bueno, la palabra diluvio viene del latín diluere, que tiene que ver con disolver, tiene que ver con lavar, es la idea de lavar, de diluir también, disolver, lavar. Ahora, siempre cuando la gente pregunta, creo que alguna vez ya lo habíamos mencionado, inmediatamente viene esta idea de que sí existió un diluvio. O sea, de que el diluvio bíblico es una referencia histórica, que no es tanto simbólico. Bueno, no vamos a discutir que no ha habido diluvios, porque evidentemente ha habido diluvios universales, así como en la película esa de Kevin Costner, que se llamaba Mundo Acuático y que toda la tierra se sumerge. Pues eso geológicamente nunca ha sucedido. Y evidentemente muchos dicen que, hablando de geología, que pues cuando se derritieron los glaciares, evidentemente pudo haber quedado una memoria histórica, de que evidentemente se rompió, muchas tierras se inundaron brutalmente, el Mediterráneo, el Mar del Norte, etcétera, etcétera, que probablemente se formaron el Mar Negro, el Mar Negro, en fin, ¿no? O sea, que seguramente sí hay algo y cualquier historiador o psicólogo diría que puede haber una memoria, pero... Es que hasta la Ciudad de México estuvo inundada durante años. O sea, en todas partes ha habido, como dijiste, inundaciones brutales de años. Brutales, ¿no? Entonces, es eso. Sí, ahora, aquí estamos hablando realmente de algo simbólico y en ese sentido nos encontraríamos que todos los historiadores y estudiosos de las leyendas, hay referencias a diluvios que destruyen la humanidad o que dejan muy poca gente, etcétera. Y que la lavan, como tú acabas de decir. Exactamente, que acaban, digamos, cierran, como quien dice, un ciclo histórico, cierran un ciclo histórico y esta idea de cerrar un ciclo, evidentemente, como vivimos en un mundo cambiante y de ciclos y la naturaleza tiene ciclos, pues prácticamente, Mircea Leade decía que solamente los africanos no encontramos tantas referencias a diluvios universales, pero diluvios universales hay hasta en la literatura y en las tradiciones americanas. ¿Sabes dónde? Por ejemplo, en el Popul Vuh crean a los hombres de madera, como los hombres de madera estos no repercuten bien, entonces les cae una trementina, un diluvio, que en realidad es para borrar a estos que no funcionaron bien. Hay un mito inca, hay uno huichol en mitologías de Samuel Feijo, es decir, tiene que ver con volver a purificar. Ya ves que a mucha gente le da por purificar. De hecho, eso sigue siendo un mito de las ideologías modernas, la idea de que una nueva ideología va a purificar a la humanidad, de construir un hombre nuevo. O sea, ¿cuántas veces hemos oído eso en las ideologías políticas modernas? Y que es una idea, esta de cíclica, y digamos, todo diluvio, incluso el bíblico, no implica un final definitivo. Ni feliz. Ni feliz. Ni feliz. No, implica una catástrofe, implica un final, pero para bien, entre comillas, para bien. Viene la idea de castigo, de castigo porque las formas ya no eran adecuadas, estaban caducas, pero la fuerza de la vida sobrevive en todo diluvio, en el simbolismo de estos sobrevivientes, que, por supuesto, pues ya desde el siglo XIX, los arqueólogos, cuando encontraron la biblioteca de Surbanipal, pues descubrieron, y luego después se encontró la de Nipur, que pues entre los sumerios estaba un Noé, que era Siusudras, luego entre los acadios estaba Atracarsis, y luego entre los babilonios estaba Utnapistim, que es mencionado en el poema de Gilgamesh. Y siempre hay esta referencia, ¿no, Noé? Noé, al mismo tiempo, será muy del diluvio y todo eso, pero también es el inaugurador del diluvio interno, con el rollo de estar en el agua, es decir, el alcoholismo de Noé viene también en todas esas leyendas. No, bueno, y lo que hace, borracho con sus hijas, en realidad dice, se reunió la humanidad para hacer eso, dice, estamos fritos. No, pero bueno. Bueno, vean la historia de Noé, que vean la historia de Noé, vean lo que pasó después de la gran renovación. En la gran renovación. Por eso digo que Final Feliz no hay, por mucho que haya purificación. La idea, bueno, y viene entre los griegos, pues de Eucalión y Pirra, Zeus se enoja con Licaón y manda una inundación en la que solamente sobrevive igual Eucalión, que por cierto, Eucalión, dice Graves, también está asociado con el vino, también está asociado con el vino. Es que hay maneras de ahogarse, hay distintas maneras de ahogarse. Es como cuando dicen, la tarde está tequilera, porque está lloviendo todo el tiempo. Ahora, implica un final, un lavado, una purificación y una esperanza de una reconstrucción. Entonces, pues siempre todo diluvio implica, digamos, un final, el final de un ciclo, pero siempre la esperanza de un renacimiento y de una reconstrucción, que es un poco lo que decía Pablo, de la ideología. Sí, pero insisto, lean lo que hizo Noé, nada más con su ciclo, cómo se comportó después de la gran renovación espiritual. A veces que tanta agua luego lo atolondra uno. Ahora, les digo, hasta los chinos tienen diluvios, los indios tienen diluvios, por supuesto, Vishnu. ¿Cómo le llaman? A salvar a la humanidad. Y finalmente todos... ¿Cómo son las inundaciones de la India? ¿Cómo se llama? ¿El qué? Bueno, en la India hay... No, actual. El Cali yuga. Ah, los monzones. Bueno, los monzones están ahorita. En la India hubo una inundación tremenda. Bueno, y además, pues todos venimos de una placenta húmeda. También hay algo ahí psicológico. Es la idea del regreso, del bautismo. El bautismo y la pila bautismal es el regreso al agua para purificar. Es una purificación. Al útero, regresar al mar que te va a renovar. Es tu diluvio personal. Es la que te quita el pecado del mundo. Bueno, vámonos con la pregunta, si les parece bien, la dichosa palabra de esta noche. ¿Cortar el pelo a alguien dejando un círculo visible de piel arriba de la cabeza como signo de haber entrado al clero? ¿O simplemente cortar el pelo? Ahora, si uno le dice esto a su peluquero, a lo mejor no lo entiende. Ya las consecuencias. Téngase las consecuencias. Bueno, tenemos para ustedes este libro que suena interesantísimo. Está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, y está escrito por Angelina Muñiz Huberman y por Miriam Huberman Muñiz. A Angelina le acaban de dar el doctorado honoris causa, o sea que la felicitamos. El atanor encendido es una antología de la cava, la alquimia y textos gnósticos muy diversos. No llega a ninguna conclusión. Evidentemente son referencias para el conocimiento de estas prácticas y de estas tradiciones del judaísmo místico. Y tenemos otro libro, este es de poemas, de Kira Galván, gran poeta mexicana. Tiene un buen título, La cuestión palpitante, esta es la cámara, no aquella. Y es de Bonilla Artiga Editores, junto con la Universidad de la Ciudad de México. Y seguimos con poesía, porque en este caso Francisco Serrano ha hecho una transcripción en versos alejandrinos al español actual del Cantar del Mío Cid. Este clásico de Rodrigo Díaz de Vivar, publicado por Cicli. Francisco Serrano, que además ha traducido al español numerosos poetas de diversas épocas y lenguas. Bueno, este libro que además se antoja muchísimo, lo que hace es un poco derribar esas barreras lingüísticas que a algunas personas les impide. Luego leer textos muy antiguos y recibió el premio Antonio García. Felicidades a Francisco Serrano. Vamos a dejar al suyo, Cid. Vamos a ir a una pequeña pausa para escuchar a nuestros patrocinadores. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra y nos pregunta Mari de Rosario ¿Y si podríamos hablar sobre qué hubiera aportado al mundo actual la biblioteca de Alejandría si no hubiese sido destruida? Pues es complicado porque no tengo una bola de cristal aquí para saber los hubiera. Yo creo que no hubiera habido tanta diferencia. Fíjate, Alejandría yo creo que hubiera sido destruida de todas maneras, si no por unas cosas o por otras. De hecho, se cree... La biblioteca, dices, porque Alejandría está... La biblioteca, no, claro, claro, la biblioteca. Bueno, Alejandría por supuesto ha sufrido muchos reveses como todas las ciudades mediterráneas, sabidas y por haber, porque estaban continuamente peleándose en toda la historia. Y evidentemente la cultura pues era una manera de destruir al enemigo. Es decir, si uno le quita sus obras, su pensamiento, sus referencias y demás, es una manera de hacer un ataque simbólico que duele mucho más a veces que incluso las muertes. Se está quitando la base para seguir desarrollando su tradición y sus antepasados, etc. Entonces, Alejandría, que tenía esta biblioteca, que en realidad eran dos, estaba en el puerto, está muy cerquito del agua. Y bueno, pues Alejandría tuvo bastantes ataques, en el caso de... La biblioteca se fundó en el siglo IV a.C. y en el siglo I a.C. ya estaban los romanos intentando ahí quitar a los egipcios de por medio. Y digamos que hubo varias etapas de esa conquista, de esa invasión, de esa guerra. Y la biblioteca a la que se refiere todo el mito de este incendio, que se supone que ya acabó con la biblioteca, está en la fase 2. Es decir, hubo bastantes fases. La invasión, bastantes ataques navales. Y uno de esos ataques navales que se produjo entre los barcos, saltó a las llamas al puerto y de ahí a los edificios coletaños. El de César, el primer incendio. Está Cleopatra ahí intentando defender Egipto. Pero en realidad yo creo que la biblioteca no se destruyó ahí. Evidentemente hay muchos ejemplares que murieron en el fuego. Pero lo bueno o lo simbólico de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, era que era reunir todo el conocimiento para que el desarrollo de la humanidad posterior fuera más rápido, más integral, más completo. Y uno de los logros que tenía era que era la primera biblioteca, conocida hasta ese momento por supuesto en Occidente, que reunía todos los textos que no eran solamente griegos. Porque había una dependencia de la cultura griega y ellos lo que hicieron fue recopilar todos los libros que encontraran en todas las partes a las que llegaban sus emisarios. Esto está en el infinito en un junco, de Irene Vallejo está ahí muy bien explicado. Pero ahora bien, también fueron muy salvajes porque todos los barcos que pasaban por ese puerto les requisaban los libros y les devolvían copias. Es decir, había copias. Esos libros no eran únicos, no eran ejemplares que se perdieron para siempre. Posiblemente sí, y muchas de las obras que ahora no tenemos de los antiguos clásicos griegos, posiblemente muchas murieron ahí. También hay cifras muy volátiles y muy inciertas. Nadie sabe cuántos libros había. Se hablaba de unas cifras además muy dispares. Pero lo cierto es que hubo una dejadez por parte del Imperio Romano en no invertir. Estaba Roma, que era mucho más fuerte que Alejandría. Entonces, digamos que toda la inversión cultural se iba hacia Roma. Y se dejó, se dejó de invertir. Dejaron de ir los profesores, los alumnos. Se dejaron de tener esas escuelas que tenía también ese museo. Y de alguna forma los anaqueles fueron perdiéndose. Los papiros en ese momento eran un material que se desgastaba y había que mantenerlo. Se llevaban los papiros, se llevaban de humedad y por eso los que se conservan eran de tumbas. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿qué hubiera aportado? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera quemado? Pues hay muchas teorías de que no hubiera pasado nada porque en realidad la gente piensa que todo el desarrollo científico y tecnológico venía de los romanos cuando estamos dejando de lado a los persas, a los chinos, a los árabes, que tenían una cantidad de desarrollos propios. Evidentemente había intercambio de información, pero se nos olvida que toda la aritmética, la astronomía, pues ya venía de allá. Europa en ese momento, no en ese momento, pero después del Imperio Romano, entró en un oscurantismo impresionante donde todo era una obsesión por la teología y dejaron de lado la ciencia. Y en Europa se volvió a invertir y a dirigir las miradas hacia la ciencia en el siglo XVI. Es que en realidad la decadencia de la Biblioteca de Alejandría corresponde con la decadencia de la civilización grecorromana. Porque le dejaron de invertir y de mirar hacia la ciencia. Es un símbolo de esa decadencia. Decir que se ha perdido mil años de la cultura, a lo mejor es un poco exagerado, según yo, porque yo creo que la cultura, de todas maneras, había más ejemplares de esos textos que había en esa biblioteca. A lo mejor tardarían más algunos en encontrarse, algunos se destruirían para siempre, por supuesto. Siempre un incendio en una biblioteca es un desastre. Hemos visto en el 2011, en Egipto, hubo uno en la Academia de las Ciencias tremendo y horrible para la cultura. Afortunadamente ahora las cosas están digitalizadas. Y construyeron una nueva biblioteca en Alejandría, ¿no? Y hay una nueva que es más simbólica. Sí, sí. Porque hay muchas... Y es un proyecto arquitectónico muy interesante también. Y muchas bibliotecas se destruyeron. Pero la biblioteca no la hace el edificio, no la hace los libros. Decía José Martín, no hay proa que taje una nube de ideas. Es decir, la cuestión de los libros está en los libros, pero también puede estar en estas cosas. Aparecen papiros. Y está en la conversación, está en el conocimiento. Ahora... Claro, eso que dices tú de no invertir del Imperio Romano es buenísimo verbo. Porque realmente la cultura tiene que tener un mantenimiento. El director de la Biblioteca Bodleyana en Inglaterra escribió recientemente un libro, Overdain. Overdain, Richard. Overdain, exactamente. Richard Overdain. Que es el que dice justamente que más bien fue falta de mantenimiento. Fue falta de mantenimiento porque... Como le pasa a tantos otros servicios. Y le pasa a las civilizaciones, o sea, dependen del esfuerzo de todos. Ahora, la biblioteca sí está asociada con grandes logros, o sea, no sé. Ah, claro, no. Empatía, sin ir más lejos. Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la tierra con prisión, fue director de la biblioteca. Muchísimos sabios. Es que lo dirigían poetas y científicos. Aristarco, etcétera. Y eso es maravilloso que una biblioteca sea dirigida por personas académicas. El mito que sale en el nombre de la rosa, de la pérdida del libro de Aristóteles dedicado a la comedia, es un mito muy bonito. Hay ensayos sobre ese asunto. La poética de Aristóteles no es un libro que escribiera Aristóteles. Es un libro que escribieron sus discípulos con sus notas que iban tomando de la dichosa palabra que Aristóteles emitía. Y tenemos copias de copias de copias de copias de copias. Que sigue siendo el mismo texto, el mismo contenido y, por lo tanto, el mismo valor de cara. Evidentemente, es mejor tener un original, un original. Hay un texto de Arreola sobre el lai de Aristóteles, sobre un supuesto poema lírico que Aristóteles habría escrito enamorado de una chica. A mí me gustan mucho los esfuerzos que hace la humanidad por salvar, lo hemos visto en las guerras actuales, en las inundaciones que ha habido en Europa, y cómo la gente hace un esfuerzo muy grande, por recuperar esas obras de arte, libros, pintura, porque creen que eso tiene un valor que no merece la pena perder a pesar del conflicto. Ahora, bueno, Fahrenheit 451, estoy pensando, pero respecto a eso que decía Eduardo, los griegos y los romanos y los árabes y los chinos y los indios consideraban también que lo más valioso era la transmisión del conocimiento directo de maestro o alumno verbalmente, que realmente los textos eran una manera como taquigráfica de guardar cosas. En cierto sentido lo seguimos haciendo hoy, porque la gente va a la universidad en lugar de ponerse a leer libros, y yo no sé cuál sea la mejor educación, pero la gente sigue pensando eso. Bueno, cuando vas a la universidad y la clase está muy mala, mejor te vas a tu casa a leer, porque no va a estar perdiendo el tiempo. Pues claro. Depende de qué maestro sea. Bueno. Bueno, vamos a algo. ¿Quién lleva el bloque? ¿Quién está trabajando? Ya ni me acuerdo. Yo lo llevo, yo lo llevo. A ver, a ver, la dichosa palabra del día de hoy. La dichosa palabra, cortar el pelo a alguien dejando un círculo visible de piel arriba de la cabeza como signo de haber entrado al clero. O simplemente cortar el pelo. Y tenemos para ustedes este libro, que realmente es un libro de gran peso, de Christopher Domínguez Michael, Ensayos reunidos del 83 al 2012. Es un libro muy bonito, publicado por el Colegio Nacional. Tómala. Y tenemos algo bastante curioso y original, o bueno, a mí me lo parece, de Mixar López Prosopopeya, La Voz del Encierro, de Editorial Gato Blanco. El encierro no es lo que acabamos de tener en esta pandemia, no. En el caso de Mixar López, fueron 10 años encarcelados por traficar marihuana en su camión de quesos. Y ahora mismo que reside en Texas, pues ha puesto a escribir sobre todos esos recuerdos y esa salida del narcotráfico y cómo en la literatura también encuentra esa paz. No lo he leído, pero estoy segura de que aquí hay mucha, mucha realidad y golpes de realidad así. En toda la cara. Tenemos de Amélie Nothomb Seth, una cortesía de Editorial Anagrama, una escritora que escribe de manera muy directa y que tiene muchos lectores muy aficionados a ella, entre los que me cuento. Y bueno, pues nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí un poco defendiendo lo mío, tengo que decir que Américo Vespucio luego se nacionalizó español. Es decir, él murió siendo español de nacionalidad porque finalmente los reyes católicos le terminaron financiando o dando ahí su dinero para sus expediciones. Hizo cuatro viajes y bueno, pues finalmente fue. Américo Vespucio fue una diosa también. ¿Sabes por qué se nacionalizó? Porque tenía dos amigos que comenzaron a hacer las etimologías germanas de su nombre y entonces dijo, no, yo mejor me nacionalizo español y entonces fue por eso. En un programa en esa época que se llamaba... Fue florentino además. La fermosa palabra. La fermosa palabra. Oye, bueno, ya quisiste... Parola. Parola. Bueno, aquí seguimos en la biblioteca de la dichosa palabra. De Alejandrita, que te cuente Germán que su biblioteca se llama Alejandrita. Que la biblioteca de mi casa le decimos la biblioteca Alejandrita porque mi esposa se llama también Alejandra. La biblioteca de Alejandrita. De Alejandrita. Ten cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego. Fija, sí, cuida con el fuego. Por cierto, aquí nos pregunta Juvenal Sida R. Si podemos... ¿Dónde puede encontrar el tomo derecho de dilemas clásicos? En ninguna parte, ni siquiera en la biblioteca de Alejandrita. ¿No? Sobre todo menos. ¿Por qué? Porque nunca se acabó de escribir. Ah, ah. Mea culpa. ¿Y está en proceso? El tomo izquierdo está en algunas librerías selectas. Sí, eso es lo malo. ¿Y el derecho saldrá la luz? El derecho no se escribió. Eso es lo malo de anunciar cosas. Yo he aprendido en clases a nunca ponderar mucho algo porque ya cuando lo ponderas mucho... Se crea un horizonte de expectativa muy alto y ya que oyen la realidad dicen, ¡ah! Y entonces uno es el afectado junto con el autor. También, este... Yurik, le mandamos un saludo a su papá que nos vea, don Roldán Sosa y bueno, hay otras felicitaciones. Por ejemplo, Laura Leticia procura no perderse este programa. Nosotros también, ¿no? Como Laura Leticia. Como nosotros lo procuramos no perderse. Hasta ahora, hasta ahora vamos bien. Hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Porque es de las preguntas que no le encuentro... Vamos a hablar de eso. David Martínez pregunta, ¿qué piensa un perro cuando lleva prisa? Ah, primero que saber cuando lleva prisa. Es que me encanta que nos lleguen ese tipo de preguntas porque realmente son preguntas que uno se formula y no se atreve ni siquiera a hacerlas públicas. Así que felicito a la persona que nos la hizo llegar porque es muy buena. A ver, ¿qué contestas? Porque no está fácil. Bueno, ¿quién sabe qué piensa un perro, no? O sea, esa sería la respuesta corta. Pero sí es un tema muy interesante entender primero que el perro y el ser humano, aunque conviven en una misma realidad, cada uno tiene su propia realidad. O sea, de entrada hay que entender que el mundo del perro es mucho más olfativo que el del humano. Y hay muchas, obviamente, diferencias biológicas drásticas en lo que uno quiera, pero también es inevitable que los humanos hagamos una cierta prosopope, una cierta humanización de los animales. Nos proyectamos en ellos. Nos proyectamos en ellos y también hemos alterado su naturaleza, digamos, salvaje. Eso es lo interesante de los animales domésticos. Y ningún animal lo hemos modificado más que al perro. Bueno, el gran experimento genético es ver la variedad de perros que hay, desde los pequineses hasta los gigantescos. Hemos hecho el experimento genético más drástico de la historia con esa especie. Y es el animal más antiguamente domesticado, pero con mucho de todos los animales. Claro. Y hemos alterado, o sea, digamos, cuando ves... No, no, no. Muy brevemente. En secundaria yo recuerdo que más o menos te decían, es que miren, la diferencia entre el humano y el animal es que el animal, vive sus instintos de inmediato, los actúa de inmediato, no tiene una idea del deber ser. El ser humano es un ser moral, es la historia de Adán y Eva, es esa historia de cómo nos volvimos seres morales. Es decir, seres que tenemos una idea de lo que deberíamos hacer y por lo tanto reprimimos nuestros instintos y ya no vivimos en ese paraíso donde todo nos daba igual y vivíamos instantáneamente nuestros instintos. Aunque algunos quieren vivir en ese paraíso. Sí. Quieren soltarse. No, claro. Que lo que el cuerpo pida. Pero digamos, esa diferencia que parece, ah, sí, muy claramente, nosotros somos humanos. Es que ya con el perro no, vemos que no es así. El perro ya también tiene un deber ser. Todos los que hemos tenido perros entendemos que nuestro perro a veces se siente incluso culpable de haber hecho cosas que el perro sabe, que no nos gustan. Lo que dice es que es el animal más domesticado. Más domesticado. Eso es irrefutable porque tan ha llegado a esa domesticación que ya dio la vuelta y ya comenzó a domesticar a los seres humanos, ¿sí? Claro. Si algo nos distingue en cuanto a la moralidad y esto, los perros son realmente seres muy inmorales que están abusando mucho de lo que, de la palabra, de sus amos. Todavía se usa la palabra amos, pues porque es una convención. Pero en realidad el amo es el más esclavo. Digo, yo cuando tengo necesidades de orden físico, nadie va y me levanta lo que yo arrojo. Claro, claro. En el caso de los animales, ese es el caso, claro. Si un extraterrestre viera a un ser humano. Se valen de que son cuadrúpedos. Pero lo levantan de una convención humana, no porque ellos lo necesiten ni porque se le sale para el ruido. No, bueno, pero tienen más domesticados a uno. Yo sí creo que el animal más domesticado somos nosotros mismos. Claro. Somos nosotros. Y ya ahorita vamos perdiendo con los perros. Pero nos hemos domesticado a nosotros mismos. Ahora, el perro, ahorita que decían, los antropólogos físicos dicen que cada día hay datos que inducen a pensar que el perro fue domesticado por los neandertales. O sea, ni siquiera por nuestra especie. ¿Qué quiere decir? Que fue domesticado mucho antes de que nos convirtiéramos en homo sapiens sapiens. Y el siguiente animal domesticado se domesticó hace 12 mil años. O sea, y en cambio el perro hace 80 mil. O sea, que quiere decir que los perros, por eso, ya, 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 ya. Ahora, la pregunta cognitiva, ¿en qué piensa cuando lleva prisa? Bueno, es que depende de qué quiere decir pensar. Porque si vamos a la palabra de... Y prisa. Y prisa. Sí, porque la prisa para nosotros a lo mejor no es para un perro. ¿Qué quiere decir pensar? A ver, es que ni siquiera sabemos... Porque si pensar, quiero decir preguntarte por qué te preguntas. O sea, por qué te preguntas o pensar que estás pensando. El perro, entonces, en ese sentido, no piensa. No, no, pero es que pensar... Bueno, hay que pensar por eso. Pero hay muchas definiciones. O sea, yo lo que creo es que pensar es algo que finalmente de lo que se trata es de sobrevivir. Es decir, todos los animales piensan y sienten. Cuando decimos que los animales no piensan y no sienten, eso también es una distinción absolutamente tonta. Yo quiero hacer un aporte bibliográfico. Hay cuatro tomos de estudios de filósofos coordinados por Leticia Flores Farfán y otro filósofo... Y es Almadía, ¿no? ...en la cuestión de bioética, que ha publicado Almadía. Y es una recopilación... Regalamos uno de los tomos. ...desde Aristóteles y todos los que ha habido. Entonces, o sea, sí es algo que puede ser un tema de conversación cultural muy fascinante. Incluso hay mucha gente que lo lee y dice, ¡guau! ¡Guau! Oye, esto... Para que veas la domesticación. ¿Quién es el domesticado? Dice guau o hace guau, ¿no? Bueno, y también hay muchos libros que han intentado... De literatura, quiero decir. O sea, en ciencia es un tema completamente importantísimo. Y hay mucha investigación seria, científica, sobre todo en el Instituto de Psicología Evolutiva. Max Planck, por ejemplo, es uno de los... O en el... ...líderes en investigaciones. Pero también hay literatura donde algunos autores han tratado un poco de mirar el mundo a través un poco de los ojos del perro. Es el caso de, por ejemplo, Colmillo Blanco, de Jack London. Flush. Y de Flush, de Virginia Woolf. De Virginia Woolf. Que es una biografía de esta poeta, Elizabeth Barrett Browning, a través de los ojos del perro. Pero los datos son reales, los de la biografía de ella, a través de este cócreo español que era Flush. Y Colmillo Blanco y... ¿Cómo se llama el llamado? El llamado de la celu. Creo que es el anterior de Jack London. Los dos, pues, también son una... Bueno, la pregunta sería, ¿por qué nos inquieta tanto saber que está pensando un animal? Es que una de las características interesantísimas de la mente humana que desarrollamos, que no nacemos con ella, pero la desarrollamos, es que desarrollamos una idea de la mente ajena. O sea, tenemos una idea, es muy importante en nuestro desarrollo entender que los demás también piensan. Claro. El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. Tablada. Tablada. Ese jaicó de tablada es por la cara que tienen los changos de que ya les falta hablar tantito, ¿no? Y las neuronas del chango y las del ser humano son idénticas. Lo que cambia es un solo gen entre el ser humano y el mono. Y miran además lo que hace. Ese gen lo que hace, que tenemos los humanos y no lo tiene el mono, o es distinto en el mono, lo que hace es indicarle al feto en qué momentos deja de reproducirse sus neuronas. Pero las neuronas del mono y las del chimpancé y las del ser humano son las mismas. La diferencia está en la cantidad de neuronas y en un gen que nos dice sigue multiplicando neuronas, neuronas, o para ya. Y a todos nos dice para ya en algún momento. Pero en el mono les dice para ya mucho antes que al ser humano. Pero somos, es el mismo cerebro. Borges, en una entrevista de las muchas que dio, decía, comentó algo muy interesante, que decía que ningún animal, ni los perros, ni los chimpancés, son conscientes de que le agregan algo al mundo, que es los productos culturales. O sea, viven en el mundo. Pero también hay cultura en animales. O sea, hemos visto que hay monos que fabrican herramientas y que le enseñan a sus hijos a fabricar herramientas. Es decir, la diferencia ni siquiera puede ser así tajante de que es completamente distinto. Claro, pues también es completamente distinto. Ve el mundo que hemos hecho los humanos y ve el mundo que han hecho los chimpancés. Por eso cuando un niño está bonito. Por eso el planeta de los simios y toda la saga del planeta de los simios. Por eso cuando un niño está bonito, perdón, no está bonito, tú, como eres muy humano, dices, ay, qué mono está. Bueno, perdón, voy a decir las respuestas. Ya nos tenemos que ir. Es que al rato ya comienza el Vox, nosotros ya tenemos que ir. A juzgar solo por el título de su primer libro publicado en un editorial casi marciana, qué poeta era medio experto en satélites de los planetas despertó de ser niño. Ok, voy a explicar, ¿puedo? Sí. Sí. Casi marciana porque el libro se publicó en Murcia por un editorial murciana. Bueno, es Miguel Hernández. Autor de Perito en Lunas. No, ya no aparece. Autor de Perito en Lunas. ¿Qué significa Perito en Lunas? Pues que es un experto en satélites de los planetas. Y la dichosa palabra que buscábamos esta semana. Es muy rebuscado, voy a decir. Perdón. Aunque no la encontrábamos, es cortar el pelo a alguien dejando un círculo visible de piel arriba de la cabeza como signo de haber entrado al clero. O simplemente cortar el pelo. Es tonsurar. Ahí van a ver tonsurar bien tonsurado. Hay una novela de ciencia ficción que se inicia hablando de perros que dice En las noches de plenilunio los perros cuentan a sus cachorros cuando la tierra estaba habitada por hombres. Amén. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Esperamos que les vaya a ustedes muy bien. Saquen a sus perros si no los han sacado porque ahorita si no van a ver lo que pasa. Solo si no está el diluvio universal. Bueno, vámonos pues. Adiós. Pero si nos están correteando. ¡Suscríbete al canal!